hola amigos del canal hoy estaremos la ps4 pro vamos a abrirla por aquí la he cogido del plan renove de game para sacar dinero lo que queráis esta es la caja que ninguno de estos juegos viene sino que lo que está especificando es que lo que está especificando es que este es compatible con estos juegos que le da más potencia potencia o potencia vamos a abrirla entre una caja viene otra como siempre esta es la de 1TB creo que no hay de 5TB esta ya viene con 1TB bueno aquí arriba viene guía, guías y agregar fondos otra viene un código y me dan 10 euritos de WISE guía rápida, guía de seguridad, garantía bienvenido a maravilloso mundo y una atención consumidado si quieres llamar seguimos abriendo ya tenemos aquí a la play y por el lateral los controles aquí tenemos aquí tenemos la play aquí tenemos la play que vemos que los soportes de goma que van al suelo son los típicos círculo cuadrado x triángulo del mando en original aquí tiene un precinto azul y aquí tenemos la play 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 tiene 3 pisos Este es el modelo, plástico, a tope, símbolo de PlayStation, símbolo de Sony y por atrás tenemos la entrada de fuente de limitación, HDMI, el auxiliar, la óptica, el digital óptico, el cable óptico para sonido y un USB más, un tercero y el cable NJ45, ¿vale? para el internet y un poco más y esto será para... no sé si queda ahí se cambia el de curso, no tengo ni idea porque si no se cambia de ahí, por aquí no veo yo nada y nada, frontalmente PlayStation 4, dos USBs, Sony y ahí entra el CD y aquí, esto es la luz que antes tenía la luz aquí en medio, la otra, botón power y botón para sacar el disco, EJEC. También trae cable de corriente, cable de carga para el mando. Unos auriculares para el mando, el HDMI, supuestamente 2.0 para el 4K. Y el mando, el mando es igual que el otro, pero tenía una luz aquí arriba que es la misma que se coloca aquí, para que tú veas el color este aquí, muchas veces te están matando y no ves el color aquí como que se ve rojo, como te queda poca sangre, ¿no? Y aquí pues se veía rojo, o el color que sale. Y este sería el mandito. La diferencia de la Play 4 a la Play 4 Pro, pues que el procesador es el mismo, ¿vale? Pero la gráfica es más potente. La gráfica es más potente. Después, ¿vale? La gráfica es más potente y trae un USB más. La otra trae 2, esta trae 3.3.0. Soporta el 4K. No soporta el Blu-ray 4K. Es un fail porque el juego te lo rescala 4K, pero después el Blu-ray no lee 4K. Así es, es una mierda que han hecho ahí. Pero bueno, una cagada. Tiene modo HDR, que para el que tenga la tele HDR, pues es un bombazo, ¿vale? Y nada, aquí dejamos el unboxing y si queréis que hable sobre el plan Renove, que he hecho yo, pues os lo digo en el siguiente vídeo. Así que comentar y os explico el tema del plan Renove, si vale la pena, si no vale la pena, por qué lo hace, por qué no lo hace, si es un robo, no, ventajas y todo eso que la gente se pregunta y siempre hay por ahí vídeos de, eres un tío, no sé qué, pues ya está. En el siguiente vídeo intentaremos explicar el plan Renove de Game.